El Museo Memorial Casa Natal Celia Sánchez Manduley del municipio de Medialuna abrió la convocatoria Un Jardín para Celia con motivo del 45 aniversario de la desaparición física de la destacada revolucionaria cubana a conmemorarse el próximo 11 de enero. La convocatoria invita a todas las personas e instituciones a donar una planta ornamental para la reanimación de la sala con estilo jardín del Museo Memorial Monumento Nacional, rendir tributo de recordación a la heroína amante de lo bello y natural, protectora del medio ambiente. Las plantas donadas formarán parte del conjunto verde de la institución que incluye un caimito árbol centenario de la época en que la familia habitó el inmueble, mantos, mariposas, helechos, orquídeas, todos de la preferencia de Celia, expresión de su carácter sencillo, alegre, que mantiene la frescura original de la casa. Mario Norge Rodríguez Rodríguez, director del Museo Memorial Casa Natal, expresó que la convocatoria Un Jardín para Celia forma parte del programa homenaje a la heroína diseñado en el territorio para recordar a la flor más autóctona de la revolución cubana en el aniversario de su desaparición física. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.